David López de la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que han sido capacitados por el MINSA sobre cómo enfrentar el coronavirus desde las comunidades o barrios. Tiene que ver con lo que es la higiene personal, las medidas del distanciamiento, que no es distanciamiento social, porque uno no debe romper sus relaciones sociales, más bien es el distanciamiento físico temporal por esta situación, porque distanciamiento social, uno debe mantener la comunicación con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, lo que debe prevalecer acá es el distanciamiento físico y esa es la parte que se nos está aclarando. Entonces, esa parte que tiene que ver con lo que todos debemos hacer y otro aspecto que se ha venido abordando es el tema de la salud mental en medio de estas situaciones. Entonces, parte de la salud mental se nos ha orientado que consiste en que verifiquemos toda información que se nos venga. López afirma que en dicha capacitación les instaron lo siguiente. Tomarlo con naturalidad, porque sabemos que a más del 80% este coronavirus, cuando le da a una persona, a veces la persona casi en el 80% son síntomas leves o no se percibe. Lo único que sí hay que tener los controles, porque aunque nosotros sí lo tenemos y no lo percibimos, pero podemos ser altamente contagiante. Y luego viene un grupo de 20% de la población a los que le va a dar síntomas y dentro de ese 20% unas condiciones más graves de salud que va muy aparejado a condiciones previas. Por ejemplo, si la persona es diabética, si la persona es hipertensa, si la persona tiene otras enfermedades asociadas. Entonces, el coronavirus debilita la defensa en este tipo de personas y ahí es donde se deben extremar las medidas en tanto la atención que se debe dar. Ya cuando se presenten las comunidades, tomarlo con naturalidad. Noticias 12, Darlen Tellez.